Vamos, aplávale fuerte arriba de su cabeza al rey de reyes, señores, señores. Intro Y si has venido a la barra, levanta fuerte un grito de fúbilo. Quiero ver tus palabras que sí van a estar. Intro Y esa es un arma que silencia, todo viene en mi vida, toda ansiedad. Te adoraré, te adoraré. Tu nombre cante al hombro es toda oscuridad, lo amaré con toda tu figura. Te adoraré, te adoraré. Desde los ojos caerán, gigantes vencerán, el tiempo su irán adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, yo siempre peinará, con la canción de Dios. 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 Me lloraré, te adoraré. Yo siempre peinará, con la canción de Dios. 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 Sé que los muros caerán, y el amor irá a adorarte Yo sé que Dios conmigo está, no siempre reinaré Con la canción de otro lado Anderón, vamos de una con la otra La conmigo está, abriendo una voz Alguien tiene un grito de jubilo, suéltalo